Música 1970, 12 de abril al pasar En el rancho de Comiba, muy cerca de Ecosala Ahí nació un buen amigo Música Martín Loreto Vendrá Música Él no conoció a su padre, su madre al nacer murió Al quedar solo en el mundo, con sus parientes se crió Y a la edad de siete años Música A Mexicali llegó Música Estudiando y trabajando, como hombre así se formó Luego cruzó al extranjero y a los ángeles llegó En busca de nueva vida Música Y creo que sí lo logró Música Y no se cree compadre feliz, pero eso sí es cierto De regreso a Mexicali Con dólares se divierte Con sus compadres y amigos Nunca ha tenido pendientes Música Y al son de la canelera Música Se oscurece y se amanece Música Música Que bonito es lo bonito Música Dijera Martín Beltrán Ni el tiempo ni la distancia A mí me logran cambiar Música Porque nací siendo humilde Música Y así me van a enterrar Música Música